Ahora sí, ya está. Entonces, comenzamos con problema 23 de la tarea 7, que es transformación de fuentes. Entonces, el circuito se ve así. Tiene una resistencia de 12V1. La resistencia esta es de 6. Esto de acá. Es una fuente independiente de 0.7V. Esta es de 7. Ohms. Esta es de 2. Esto es V1. Y aquí está V0. Aquí hay una resistencia. Y quieren... Que transformemos la fuente dependiente. Cogemos source transformation para calcular V0. ¿Sale? Ese es el... Transformar la fuente dependiente para encontrar V0. Ese es el problema. Ok. Bueno. Comencemos. Primer cosa que hay que entender. Como tenemos una fuente dependiente. Que es... Depende de V1. Esto de aquí... No lo podemos modificar, transformar, tocar, combinar. Bueno, combinar si fuera en paralelo, sí. Pero eso es prácticamente intocable. Porque es la referencia... O el control de la fuente dependiente. Es de lo que depende la fuente dependiente. Valga la rebusnancia. ¿Sale? Ok. La fuente dependiente sí la podemos tocar. Lo que no podemos tocar es la variable de control, que es V1. Ok. Entonces... Bueno. Primera aclaración. Segunda aclaración. Esta resistencia que está flotando aquí, que es de 6. Puede ser de 20 o de 1K. Por ahí no hay corriente porque no se cierra el circuito. Si esto estuviera para acá... O... Bueno, tampoco. Pero bueno. Si estuviera para algún lugar, bueno, se cerra el circuito. Pero está volando. Está flotando la resistencia. Entonces... Por ahí no hay corriente. Y esta resistencia es como si no estuviera. Ignórenla. No está para fines prácticos. ¿Sale? Al no haber corriente ahí, pues no hay voltaje. Entonces no hay nada. O sea, resistencia, repito, no está. Esa de 6 ohms no existe para fines prácticos porque ahí no pasa nada. Bien. Por lo tanto... Voy a transformar esto de ahí. Recuerden que se transforman las fuentes de corriente que están en paralelo con resistencias. Es decir, esto es un ejemplo perfecto de lo que sí se puede transformar. Fuente de corriente en paralelo con resistencia. Sí se puede transformar. ¿Ok? Hagámoslo. La fórmula para transformación de fuentes es ley de Ohm. Como tengo corriente y resistencia, lo que voy a obtener es un voltaje. Entonces, ¿qué voltaje voy a obtener? Pues, si la fuente vale 12V1 y la resistencia vale 6, voy a obtener 72V1. Eso va a ser mi fuente transformada. Ahora, para tener, para, digamos, no confundirnos mucho con los signos, yo les sugiero lo siguiente. Blanco. Vamos a cambiar la flecha y la vamos a pintar hacia arriba. Bueno, eso lo que implica es que no es 12V1. No se alcanza a ver mucho, entonces lo voy a también a borrar. No va a ser 12V1, ¿verdad? Va a ser menos 12V1. La flecha era para abajo, 12V1 era positivo. La flecha es para arriba, ahora es menos 12V1. Eso como implicación tiene que aquí sea menos 12V1 por 6, o sea, sea menos 72V1. cuando ya hagan la transformación, me va a quedar así. Más menos menos 72V1, aquí está el menos. Resistencia en serie. La resistencia no cambia de valor, ¿eh? se queda igual. Y lo demás se queda como estaba. Este 7, este es el voltaje de control, la de 2 y el voltaje de salida que es el que me pide. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Seguros? Sí, sí, sí. Ok. Bueno. Entonces, las fuentes de voltaje en serie se suman estas fuentes de 0.7. ¿Ok? Entonces, pues vamos a sumar. Pues así nada más. Bueno, la podemos sumar o realmente, digo, se puede hacer, pero ya, como ya es una sola malla, pues hacemos ya la malla o la ley de voltaje de Kirchner, que es lo mismo, ¿no? Vamos a hacer la KBL ya, directa. Vamos a empezar aquí. Es menos 72V1, vamos a llamarle esta i, más 6i, menos 0.7, es menos, porque acuérdense que estoy entrando, miren, por aquí, menos, más 7i, pero este 7i es precisamente B1, y esto es igual a 0, ¿verdad? Porque ya regresé, regresé para acá. Entonces, puedo sustituir 72 por 7i, más 6i, menos 0.7, más 7i, igual a 0. Tengo un montón de i's, vamos a ver cuántas i's tengo. tengo 13, aquí están las 13, miren, más 6, más 7, que son 13, no quiere ser, mira, mira, menos 72 por 7, que me da, menos 491 i, es igual a 0.7, ok, hasta aquí, ¿alguna duda? ahí solamente sumó las i's y despejó el 0.7, ¿no? No, no me interrumpas, ¿perdón? ahí solamente sumó las i's y despejó el 0.7, que no tiene i. ahí lo único que hice fue sumar las i's y despejé el 0.7, sí. Ok. Exactamente, sí, eso fue lo que hice. Y la i, pues me da 0.7 entre 491 negativa, ¿eh? Y eso, pues ya lo hacen en su calculadora, y según yo, madre mía, dice un compañero, y también digo yo, que en vez de ser menos 491, son menos 504. Pero el profesor, eso es menos 504 más 13, hace la resta y es menos 491, en realidad debe estar bien. Aquí lo que no entiendo profesor, es porque es menos 0.7 sobre 491, si lo cambio de lado. A ver, ya, 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 porque estás multiplicando, olviden mi pregunta, perdón. A ver, aguántenme tantito, ¿eh? 72, espérenme, les cambio el color, espérenme, como viene mi chamaca a darme la tal, 72 por 7 es 504, pero es negativo, ¿están de acuerdo? ¿Todos? Sí. Sí, 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 Es menos 504i más 13i, ¿no? es igual a 0.7. Entonces, cuando hacen esa de 504 manzanas más 13 manzanas, me quedan menos 491 manzanas, ¿no? Sí, es negativo. Y eso les da una corriente de menos 1.426 miliamperes. Bueno, pero eso no es lo que me están pidiendo. A mí lo que me están pidiendo es B0, y por ley de Ohm, B0 es la corriente, ah, pues, bueno, B0 es, ah, aquí viene lo, lo, digamos, lo más, lo último. Ya tenemos la respuesta casi, ¿eh? Casi. Eh, ¿cuánta corriente fluye, o cuánto vale esta corriente y 2? ¿Quién me puede decir? 2 Ohms. No, perdón, la corriente. Que fluye por la de 2 Ohms. Cero. Cero, porque esa resistencia está volando o flotando. ¿Se dan cuenta? No, no hay circuito ahí, no se cierra. Si estuviera conectado esto, pues, si sería, si estaría, si habría una malla, estaría cerrado el circuito, habría un lazo malla, lo que quieran llamar, el loop, el mesh. Pero no, eso no es cierto, esa línea no es cierto. ¿no? No. 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 Gracias. Oigan, ¿ustedes lo escuchan? No. Ah, bueno, creí que era yo. Gracias. 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 ¿Aló, aló? ¿Ya me escuchan? Sí, dos. Sí, dos, 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 dos. La tecnología, ustedes saben que es avanzadísima en estos mundos. Ok, entonces, ¿en dónde me perdí o en dónde más bien? ¿En dónde, hasta dónde se escuchó? Hasta cuando dijimos que la corriente es cero. Ok, la corriente es cero. Entonces, eso causa que el voltaje en la resistencia sea cero. Por lo tanto, los nodos marcados en verde, este de aquí y este de acá, están al mismo voltaje, dado que no hay voltaje en la resistencia. La resistencia se comporta como si fuera un cortocircuito, un cable. ¿Sale? Y claro, aquí abajo, este nodo y este nodo son el mismo. Por lo tanto, aquí lo pongo, pero lo vuelvo a juntar. B cero es igual a B uno. Y ya. Ahora, eso es importante que, además de que ya lo expliqué, pues eso va a ser relevante, entre comillas, que entiendan por qué son iguales realmente. ¿Sí lo entendieron por qué? Hablean ahora o callen para siempre, ¿eh? Sí, 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 entienden. Yo no creo que... ¿No puedo volver a explicar? Claro que sí. Sí, aquí el punto es que esa resistencia que está ahí, que es de 2 ohms, está flotando. Es decir, no cierra circuito. Y no hay un circuito cerrado ahí. Si hubiera circuito cerrado, habría corriente. Diferente de cero. Pero como no está cerrado el circuito, así la resistencia no está flotada. Si esta es una resistencia, imagínensela conectada en un protoboard. Meten una pata a un hoyito y la otra pata está así, uh, parada en el aire. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, pues ahí no hay corriente. Entonces, si la corriente es cero, quiere decir que el voltaje de esa resistencia también es cero. Por lo tanto, ustedes recuerden que la potencia es I por B, pues va a ser cero, ¿no? Corriente y voltaje son cero. Entonces, no hay pérdida de energía. Por lo que este voltaje y este voltaje van a ser el mismo. Ya vimos que el voltaje es cero, porque es una corriente y, pues, el voltaje es I por R, ¿no? Corriente cero, voltaje cero, potencia cero. Entonces, no hay pérdida de energía. El voltaje aquí, B, es igual al de acá. Y eso significa o se traduce en que la resistencia en este circuito, en este análisis, se comporta como si fuera un vila alambre. Cable de resistencia teórica cero. Entonces, dado que el de abajo, pues, si es un alambre... ¡Ay! Ya se movió, que no quería, bueno, ya ni modo. Más o menos ahí, ¿no? Este que sí es un alambre, pues, ahí, espero se den cuenta que las terminales de B1 y de B0, los cables, el positivo es el de arriba y el negativo es el de abajo. Por lo tanto, B0 es igual a B1. ¿Ahora sí se entendió? ¿O más o menos? Sí, gracias. Sí, ya. Ya se entendió. Sí, ya mejor. Entonces, aquí está como saca B1, miren. B1 es 7 por esta I. O sea, es lo que acabamos de encontrar por el 1, no sé cuánto. Y me da 7 por I. Y me da menos 9.98 milivolts. Ahora, ¿está bien o no está bien? Sepa. Pero se supone que sí. Y ese, pues, es un... Ese está hecho por este... ¿Qué problema era? El 23, ¿no? Ajá, está bien. No, más o menos. Quizá me... No sé. Me fallan unos decimales, pero no sé en dónde. 12 por 6. Está bien. Más 6. Menos 0.7. Más 7. Más 72. Por 7 I. Más 6. Más 1. Creo que es un error de redondeo, pero... Bueno, está bien. Profe. Mande. En la ley de voltaje, ese menos 72 no podría ser positivo porque es menos por menos. Cuando estuvimos en la... Así, hacia la derecha. Como entramos en la negativa. ¿En este paso? No. ¿En ese paso? Sí, en ese. A ver. Primero es... Ah, tienes toda la razón del universo. Ya vieron lo que dijo su compañero. Este es muy bien. Eso me pasa por no escribir bien las cosas. Menos 72 B1. Excelente. Entonces, aquí es positivo. Aquí es positivo. Aquí es positivo. Entonces, se suman todos. Ahí está la diferencia. No es 491. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Qué buena observación. Bueno, para ustedes, por favor, sí pongan bien el signo menos. Ustedes no tienen la restricción de mi tableta espantosa. Son 517. Muy bien. Bien. Entonces, aquí abajo, pues, es 517, ¿no? Pinta. Esto obviamente está mal. Es 0.7 entre 517. Que es... Menos 1.354. Miliamperes. Y eso lo multiplicamos por 7. Y ahora sí nos da... Voy, mi hijita. Y nos da ahora sí el 9. 0.478 milivolts. Ahora sí ya da lo que está en el sol, en las paredes. Sí, muchas gracias, ¿eh? La verdad es que no lo vi, porque al menos ven que lo tenía como muy pegado a la orilla. No le alcancé a ver. Entonces, ahora sí, tiene mucha razón su compañero. Cuando yo paso por aquí, dice menos. Por eso le había puesto aquí el menos. Pero es menos por menos. Entonces, da más. Muy bien. ¿Quién fue? Que le ponga otra estrellita en mi lista. Yo, profe. A ver, espérate, que tengo cerrado el zoom. A ver, habla ahora, ¿Jorge? Sí, profe. Muy bien, Jorge. Muy bien. Vamos a ponerle aquí. Fue Jorge. Permítanme un segundo, ¿eh? Bueno, vamos a ponerle aquí. Sí, no, no. Gracias. Ok, ¿dudas de esto? Estimados. No, digo que sacó lo del menos 9.471. Ah, nada más multipliqué esta I, que corregí el 5 de 17, acuérdate. Lo multipliqué por 7, el 7 del valor de la resistencia. ¿Y ya? Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, vámonos con el que sigue. Nada más de ejemplo que el 24 creo que es lo mismo, pero déjenme lo checo. Lo voy a saltar porque es muy parecido. Y ahorita si nos da tiempo, volvemos. Ok, vamos ahora al... ¿Qué pasó aquí? Tarea 8, 33 y 34. Tarea 8, 33 y 34. Ah, estos ya son más serios. Tarea 8, 33. Tarea 8, 33. La red o circuito como se llaman, es esto. Tarea 8, 34. Y, por ejemplo, no. Tarea 8, 34. Y, por ejemplo, no. Tarea 9, 34. Y, por ejemplo, no. Tarea 9, 34. Una greña así toda como muy grande, como si fuera afro. Ah, sí. Se parece a mí. Y, de hecho, también el 11, creo. Ajá. Bueno, esa decía así dibujaba. Aquí está un árbol feliz. Aquí está un circuito feliz. Una resistencia feliz. Unas terminales felices. Vean, los memes están muy chistosos. Y los videitos. Pintaba el cuate como muy... De una forma parecía que todo era muy fácil. Le quedaban unos cuadros que decías... ¡Guau! Lo hacía como en 5 minutos. Era increíble. Ok. Entonces, este circuito que es el problema... El problema... El problema 33. Nos dice que hagamos un Norton. Ok. El Norton que se ve en las terminales. Ok. Después nos piden la potencia de la de 5. Ah, bueno, ok. Después nos pedirán la potencia de una de 5 conectada con la de 5. Es decir, con esta. Sería el inciso B y el inciso A. Y nos piden... Y nos piden... Como el inciso C. La I de corriente de corto. Ok. En las terminales. Bueno. Nada más. Qué ocio de veras. Bueno. Va. Ok. Entonces, el equivalente de Norton. Lo primero que vamos a hacer es recordar que hay... Cada profesor... Bueno, muchos profesores lo enseñan de forma distinta. O sea, es lo mismo. Se divide como en casos. Hay el caso en donde todas las fuentes son independientes, que es este, que es el sencillo, digamos, entre comillas. Entonces, hay un caso, el orden, creo que no importa, pero bueno, hay un caso que es en donde hay una mesa, en donde solo hay fuentes independientes, es decir, puros rombitos, ¿sale? Y hay un caso en donde están mezcladas, un campechano que tiene fuentes independientes, independientes, se resuelven de formas distintas o ligeramente distintas. Vamos a ver este que yo suele llamar el caso uno, que es el de puras fuentes independientes. Y le suelen llamar el caso uno. Creo que en los videos yo le pongo así, caso uno. ¿Por qué? Pues porque va en el orden, creo que en el libro, en el Hayat. O así se explica. Bueno. ¿Cómo se hace? Primero, se calcula lo que le llaman el equivalente de Tebeni. Ah, yo le pongo Z, perdón. Bueno, no es incorrecto, pero... Estamos en circuitos uno. R de Tebeni. ¿Cómo se calcula la resistencia de Tebeni? Matando las fuentes. ¿Y cómo se matan las fuentes? Así literal, en inglés, kill the sources. ¿Cómo se matan las fuentes? O se apagan, quizás sea el término correcto, ¿no? Bueno, observen, por favor. Vamos a dibujar. Esto. Ustedes van a ir viendo... ...cómo es que fui... ...matando las fuentes. Tres, tres, uno, cinco, dos, y ya. Y voy a marcar en dónde estaban o deberían haber estado las fuentes. Fíjense. Fíjense. Aquí la fuente es de cero volts. Cero volts es un alambre. Dado que no tiene resistencia teórica, pues, aunque fluya corriente, no habrá voltaje. Entonces, una fuente de voltaje se mata como un cortocircuito. ¿Sale? Como un short circuit. Lo mismo aquí. Esta era la de cuatro volts. Es un short circuit. Voltaje igual a cero. Una fuente de corriente se apaga como un circuito abierto. Al estar abierto, pues, no pueden los electrones, en teoría, ¿verdad? Brincar. Entonces, esto es un open circuit, circuito abierto. Y es de que la corriente es cero. Entonces, así se matan o apagan o kill las fuentes, ¿no? Kill the sources. Entonces, hecho eso, encontramos ahora sí la resistencia de Tebenin, R de Tebenin. ¿Cómo se hace? Bueno, nunca, nunca, nunca pueden perder ustedes las terminales. Lo que tienen que ir haciendo es simplificar el circuito sin perder las terminales. Entonces, vamos a ver. A ver, miren, este nodo, ¿ya vieron? Y este lo voy a medio puntear, espero se vea porque es azul. ¿Ya vieron cómo el uno y el tres comparten el nodo de arriba, digamos, y el de abajo? O el nodo izquierdo y derecho. Por lo tanto, uno y tres están en paralelo. Uno y tres. ¿De acuerdo? Eso les va a quedar sin perder las terminales. Acuérdense. Ah, discúlpenme, aquí me equivoqué. Aquí me salté esta resistencia. Este va a ser el paralelo de uno con tres. Y les da, digo, para que lo vayan comprobando, les va a dar tres cuartos. Este es el verde. Y este es el azul. Vean que el azul se sigue, 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 se sigue. Y es el nodo de izquierda o de abajo de la resistencia de dos. O sea, se hace de esta. Esta es la de cinco. Lo mismo pasa aquí, ¿eh? Vean. El circuito está bien. Estamos simplificándolo bien. También quiero que observen que este nodo es este nodo, el verde. Y este nodo, por allá ya es rosa. ¿Sale? Doc, una pregunta. Dime. ¿Por qué el dos lo pasó como paralelo si está en serio? Lo único que hice fue lo siguiente, mira. Lo único que hice fue, mira, esta la fui pasando así, para acá, para acá. Luego la puse aquí. Pues, si te diste cuenta, no hice otra cosa más que moverla del lugar como un vagón del tren en las vías del tren. Estas líneas ya no las dibujé porque son alambres flotando, entonces, ¿para qué los dibujo? Y estas dos, como están combinadas, las dibujé como una sola línea. Ahora, lo que quizá, para que quede más claro, debí haber hecho así, es dejar esta aquí. Si quieres. ¿Ok? Sí, ya. Muchas gracias. Pero sigue siendo lo mismo. Pero lo único que hice con el dos fue como que pasarla a moverla un poquito hacia la izquierda. Se pudo quedar en donde estaba, sin embargo. Lo que sí quiero que noten es que dos y tres cuartos no están en paralelo. Porque lo que acabo de decir, que son el mismo nodo, no es cierto. Este es un nodo, el verde. El rosa es otro nodo, porque el cinco está en medio. ¿Sale? Entonces, dos y tres cuartos no están en paralelo. De hecho, hay nadie que está en paralelo de nada. Ya. Pero dos y tres cuartos están en serie. Y entonces, pues, hago eso de que están en serie. Va a quedar, pues, dos más tres cuartos, ¿no? Entonces, el circuito lo redibujo. Me quedan las terminales. La resistencia de cinco. Y una resistencia que es dos más tres cuartos, que serían once cuartos. Espero estén de acuerdo conmigo que dos más tres cuartos es once cuartos. Se dan cuenta, el nodo azul ya desapareció porque es el que está en medio de los dos vagones, pues, las dos resistencias de dos y de tres cuartos. Entonces, ya nada más me queda ahora sí el rosa, que es este. Y el verde, que es este. El verde, no te gires, que no te hay ni. Incluye la terminal de la derecha y el rosa incluye la terminal de la izquierda. Cinco y once cuartos sí están en paralelo. Comparten, pues, un nodo, el de la izquierda y el nodo de la derecha. Entonces, puedo, con toda la tranquilidad del mundo, pues, hacer. Estoy andando de súper lento, ¿eh? Esto lo deben ustedes hacer en dos minutos, uno. Entonces, pues, la resistencia de Debenin será cinco en paralelo con once cuartos, que es cincuenta y cinco entre treinta y uno o, si lo quieren, en decimal. Uno punto setenta y siete cuatro. Aquí vamos a ponerlo como la fórmula corta. Es serie, perdón, paralelo, serie con dos y paralelo con cinco. Y eso me da cincuenta y cinco entre treinta y uno o uno punto setenta y siete cuatro. Bueno, esa es la zeta de Debenin. Ahí, les digo, me fui así súper lento. Pero, finalmente, lo que nos queda, como zeta de Debenin, como zeta, perdón. Es lo mismo, ¿eh? R de Debenin es un dibujito que se vería así. Donde este es RTH. Y ya. Bueno. ¿Y qué más se preguntan ustedes, no? Bueno, tenemos que hacer el Norton. El Norton se hace, no voy a rehacer el dibujo todavía. Lo que voy a hacer es poner un cortocircuito. Entre las terminales donde me están pidiendo que yo haga mi, que saque mi equivalente. Entonces, ahí está el corto. Lo voy a llamar esta A y esta B. ¿Sale? Y voy a sacar, digamos, la corriente de Norton, que se llama corriente de cortocircuito y de SC. Ahorita, pues, de forma arbitraria, porque no me están diciendo cómo la quieren. La voy a poner de izquierda a derecha. De A hacia B. Bueno, esto a ustedes les tiene que, digamos, permitir comenzar a tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, ¿qué le pasa a la resistencia de 5 ohms? ¿Alguien se percata? ¿Alguien se percata? Digo, se procura que no se toque, pero les dije que sí se puede cuando está en paralelo. Aquí está en paralelo. ¿Qué le pasa a la resistencia? Digo, se procura no tocarla, pero pues el circuito, en este caso, se tiene que simplificar. Si no hay de otra. O más bien, ¿qué concluyen? Si quieren, no cambio la pregunta porque lo que dices tienes razón. Yo se los acabo de decir. Pero, ¿qué conclusión toman al ver que hay un alambre en paralelo con 5 ohms? ¿Qué le pasa a la resistencia de 5 ohms? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa cuando una resistencia está en paralelo con un cortocircuito, con un alambre? ¿Quedaría nula? La resistencia se muere, es decir, es como si desapareciera. Porque la corriente, imagínense que esta es la corriente. Entra por aquí, perdón, viene por acá y por aquí, ¿no? Y la corriente jamás se va a ir por el camino, por este camino. No, se va a ir por este camino. ¿Sale? Y lo mismo si viniera la corriente así. Nunca se va a ir por acá, se va a ir por el camino de menos resistencia. ¿Ok? Aquí no es que se divida, es que simplemente el camino de cero resistencia le va a ganar a cualquier camino, por aunque tenga punto uno o un K, lo que sea. O sea, una resistencia en paralelo con un corto, se muere. Y es lo que le va a pasar a la de 5 ohms. Lo que le va a pasar es que ya no va a estar. Si le podemos decir adiós. Adiós. Sin embargo, como bien dices, el voltaje no desaparece, ¿eh? El voltaje sigue estando ahí. Por lo tanto, aquí hay unas terminales. ¿Qué voltaje tiene un cortocircuito? ¿Qué voltaje tiene? Cero. Cero. Entonces ya decimos BX es igual a cero. ¿Ok? Digo, no le sirve de mucho, pero pues ya sabemos que el voltaje es cero. Entonces, el dibujo del circuito ya no es el de hace rato. El voltaje del circuito, ahora lo voy a hacer súper chiquito, ¿eh? Por cuestiones de espacio. Ahora se ve así, miren. 4, 3, 1, 2, 2, 2. Y aquí están las terminales A, B. ¿Sale? Esos noditos. Bueno, que es el mismo nodo, de hecho, realmente. Pero bueno. Por si las necesitamos, que realmente son el mismo nodo. Entonces, pues, no, como que ya no tiene mucho sentido. Pero por aquí pasa la corriente de corto. Bueno. ¿Qué procede a hacer? Yo les sugeriría, es mi sugerencia, que calculen o que hagan una transformación de fuentes doble. ¿Por qué? Porque aquí se puede hacer, ¿no? Nada más porque sí. Miren, ahí está lista. Ya está lista. ¿Ya vieron? Esta resistencia en serie con una fuente. Entonces, pues, háganla. Lo único es que aquí, este más menos que está al revés, yo les recomiendo que lo pongan como... Más menos y le quemen el signo. Para que les quede así como está en el libro, digamos, ¿no? O en las presentaciones. Más arriba, menos abajo. Y la transformación les quede con una corriente que apunta hacia arriba. Entonces, el circuito transformado me va a quedar así, miren. ¿Qué ocurre se que se utiliza para transformar la ley de Ohm, no? Bueno, en este caso, la despejo porque voy a hacer transformación de fuentes de voltaje y resistencia para que me dé una fuente de corriente. Entonces, me va a dar voltaje, esta resistencia me va a dar 1, pero como es negativo, me va a dar menos 1. Menos 1, la resistencia se queda a ese paralelo, perdón. Y es de 2, hay otra fuente de corriente que es de 2, hay una resistencia que es de 3, y está haciendo la otra transformación de fuentes, ¿eh? Hay una fuente hacia arriba y su valor se saca otra vez con esta, que sería 4 tercios. ¿Hasta ahí me siguen, estimados y queridos alumnos? Ok. Aquí está A, aquí está B, y aquí está nuestra corriente de corto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pensar que este circuito está dividido en 2. Vamos a encontrar el equivalente de la izquierda y de la derecha. ¿Cómo? Pues combinando lo que sabemos combinar. Me va a quedar una fuente de corriente de 1 A, pobrecito, de 1 A, porque 2 menos 1, pues es 1. ¡Uy! Dios mío, discúlpenme. Como no tengo mi guante de dibujo, se mueve y se mueve. Muy incómodo. La de 2. Aquí me va a quedar una resistencia de paralelo de 1 con 3, que yo le había dicho que es 3 cuartos. Aquí está mi guante. Y mi fuente de 4 tercios. ¿Sí? Aquí están las terminales AB. Y aquí está mi ISC. Esto no lo he podido tocar porque es lo que me piden sacar, la corriente de corto. Entonces, no lo puedo eliminar porque es lo que me piden. ¿Sale? Por eso es que no pude simplificar mi circuito totalmente. ¿Sale? ¿Qué hago? Bueno, el circuito lo regreso a como estaba. Es decir, vuelvo a hacer una transformación de fuentes, pero así, a fuentes de voltaje. Me queda fuente de voltaje, resistencia, resistencia, fuente de voltaje. Va a ser de 2, porque es I por R, 1 por 2, 2 ohms, 3 cuartos, y la multiplicación de esta por esta, pues se dan cuenta, me da 1, ¿no? 12 entre 12. Esta corriente es I de corto, porque es la que va por aquí. Entonces, resuelvo esa malla. es menos 2, más 2 I de corto, más 3 cuartos I de corto, más 1, igual a 0. 2 más 3 cuartos es 11 cuartos, de I de corto, es igual a 1, porque aquí está menos 2, más 1, pues es menos 1. Del otro lado pasa positivo. I de corto es igual a 4 entre 11. Pasa dividiendo. Espero estén de acuerdo conmigo. Revísenlo. Si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Yo tengo una duda, del esquema, hay una resistencia de, que diga, una corriente de 2, que va para arriba, y ya cara bajito en el rojito, ya no sale, ya solo sale la de 4 tercios, y la de menos 1. Ajá. Ah, no, es que no es de menos 1, fíjate bien. Esta es de 2, y esta es de menos 1. Entonces, cuando la sumas, te da 2, más menos 1, es decir, 2 menos 1 es, 1 positivo. Ah, ok. Esta. Por eso. Sí, ya. Gracias. No, 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 de nada. Y, bueno, ok. Otra duda, pregunten ahora. Este es así, súper, súper, súper importante. No se queden con ninguna duda de esto. Cualquier cosa, que no hayan entendido, si quieren, me regreso. Miren, digamos que la parte A, que es lo difícil, ya está. Que es el equivalente de Norton. El equivalente de Norton es encontrar la corriente de corto y encontrar la resistencia de Thevenin, que es esta, ¿no? en este caso y el problema anterior, quiero que observen que no usamos sistemas de ecuaciones. ¿Se dan cuenta? Todo fue o una ecuación que es esta. Pero es una ecuación de la risa. O si once cuartos y ese sea igual a uno. O si, por favor. Todo fue o paralelos o a cosas así. Pero, digamos que, pues, no es de a gratis, ¿no? Que no usemos ecuaciones. Este método no es de fuerza bruta, ni el anterior. Son métodos en donde hay que pensarle mucho más que en los demás, que en los nodos y mallas. Ahí es muy mecánico, es doy la vuelta, tarararara, y voy poniéndoles que dan unas ecuaciones más o menos grandes. Hay que simplificarlas y resolver el sistema. O en nodos, que es lo mismo, no sale, entra, ¿no? Aquí no, ni en el anterior. Hay que pensar una estrategia para resolverlo. Y les van a quedar como ahorita. Divisiones, que son para los paralelos, por ejemplo, sumas, paralelos de serie. O ecuacioncitas como estas, que están aquí. O procesos tan sencillos como eliminar resistencias por estar en paralelo. Así, hay que pensarle. Entonces, esa es como el, a cambio de que hay que echarle más cerebro, no hay ecuaciones complicadas. aquí se dan cuenta. Si ustedes dominan estas técnicas, lo hacen, ahorita me tarde porque les explique y explique y explique con paso a pasito. Pero si ustedes lo dominan esto, lo hacen en cinco minutos. Y aquí sí lo hacen en cinco minutos, porque no hay ecuaciones. de verdad, de verdad, menos en tres minutos, en cinco, tres minutos, sí, rápido. Pero hay que pensarle y hay que practicar mucho estos métodos y saber, todas, no son mañas, simplemente, creo que este ejemplo es buenísimo para que ustedes vean. mira aquí, mira aquí, pues hago transformación de fuentes para que me quede todo en paralelo, sabiendo que pues no puedo meterme con la parte entre las terminales porque ahí está la corriente, ¿no? con vino y luego, oh, Dios mío, si lo regreso me va a quedar una mayota. Entonces, ahí ya está la corriente de corto y ya la encuentro con la ecuación. Ya se acabó. Aquí pues hice un paso tras paso tras paso, pero si ustedes lo hacen, lo practican, lo pueden hacer en dos dibujos, digamos, o mucho más rápido de lo que yo me tardé en hacerlo. Porque no le tienen que explicar a nadie. Entonces, estos métodos son muy rápidos, pero requieren mucha cabeza. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Vamos a ver el 34 cómo está. Bueno, quiero, digamos, como acabarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo sacaría yo la potencia? Bueno, ¿cómo queda el equivalente de Norton? Entonces, vamos a dibujarlo en, vamos a apagar esta capa, no es cierto. Esta capa. Esta capa. Ajá. Entonces, el equivalente de Norton queda así, o pinta, 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 queda una fuente, una resistencia, y las terminales AB. la resistencia es la que nos dio de Tebenin, que según recuerdo, si no, ahorita lo busco, porque aquí debe estar la respuesta, fue de 1.774 ohms. y la fuente es de punto treinta y seis, treinta y siete. Mil, pero lo que no me acuerdo es si, es el signo. Espera un instante. Ah, pues sí, sí nos dio positiva, es decir, nos dio de, así, ¿se acuerdan? ¿Qué habíamos marcado? Entonces, sí nos dio, como lo habíamos dicho. Bueno, ok, entonces, nos dicen, ¿qué pasa si yo le conecto ahora, aquí, una resistencia de 5 ohms? ¿Cuál es la potencia? Es el inciso B. Sí, esto de acá, es el inciso A. Inciso B. le pongo una resistencia en paralelo a eso. Ok, este, pues hago un divisor de corriente, ¿no? ¿Cómo ven? Corriente que fluye por la de 5. Es una fracción de la I de corto, que es esta I de corto, en donde no la quiero, que es la RTH, perdón, eso no va aquí, la I de corto, disculpen, la I de corto va aquí afuera, es una fracción de ella, por RTH más 5, entonces, pues nada más multiplico 1.774 por ISC, que es .3637, entre ese número otra vez, la resistencia de Thevenin, y le sumo 5, y me va a dar que la corriente es .92, no es cierto, perdónenme ustedes, 95.23 aproximadamente miliamperes, entonces, la potencia de 5K, pues es I de 5K al cuadrado, perdón, 5K, es nada más de 5K, perdón, no sé dónde saqué que era, 5K, 5, por 5, entonces, ese valor que acabo de tener de corriente lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 5, y me da 45.34 miliwatts, ya, en el inciso C, me dicen, qué cosa rara me piden, ah, otra vez con el equivalente de Thevenin, que les recuerdo que es este, y de corto, R de Thevenin, ¿qué pasa si aquí le conecto un corto? ¿Cuál es, oh, la voy a dar, ¿cuál es esta corriente I inciso C? se le inciso C, literalmente, ¿cuál sería esa corriente si yo le conecto a las terminales que su mamacita santa, a ver, espérenme, necesito mi guante de dibujo, pero no sé en dónde lo dije muchos, si yo le conecto en las terminales un cortocircuito, ¿cuál es ese valor de esa corriente de cortocircuito? ¿Alguna idea? ¿Jóvenes? 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 Ah, tienen clase ya, ¿verdad? A las once me imagino, ¿no? Este, a ver, alguien que me pueda decir, ¿qué pasa? ¿Esa corriente de corto, cuál sería? Empecé a conectar una recencia de cinco le puso un cable. ¿Cuánto vale la corriente que fluye por ese cable? No les dé miedo, digan, hablen. No, caro, al revés. La corriente que fluye por IC, la corriente que sería cero, que sería cero, que sería cero, que sería el mismo que sería cada cero. Doc, ya nos escucha. Gracias por ver el video. 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 Hola, ya volví, perdón. Este, les decía. Entonces, recuerden que un cortocircuito como este, cuando está en paralelo con una resistencia, lo que hace es la mata. Entonces, toda la corriente se va a ir por aquí. Por eso es que IC, la corriente del corto, es igual a la resistencia que encontramos cuando encontramos el equivalente de Norton. Con eso ya contestamos el inciso A, B, C. ¿Dudas de esto? ¿Mandé, Caro? ¿No? No, dije nada, no quiero saber. Ok, perfecto. Bueno. Espérenme, ¿dónde está? Ok, entonces, voy a ver el problema 34. Al menos para darles una idea de cómo se haría. Ok, el problema 34, rápidamente. Problema 34, tarea 8, problema 34. Es así, resistencia, son 7K, 300 miliamperes, 5K, 1K y una fuente de 2K. 2.5 volts, 6K y RL. Nos dicen, queremos encontrar el equivalente en estas terminales. Es lo que nos está diciendo. Nos dicen, encontrar la corriente que fluye por RL. Entonces, ¿quieren el equivalente de Norton? ¿Quieren la corriente de RL? Si RL es igual a 3.2K. No es cierto, 3.3K. Y ya. Inciso ahí, nada más, porque el C es una simulación. Bueno. ¿Cómo encuentro el Norton? Primero. Ahora, quito esto, ¿no? La resistencia. Y para el Norton, lo que voy a hacer es, hago un corto. Y digo, esta va a ser mi I de corto. Para el Z de Thevenin, recuerden que lo que voy a hacer es matar la fuente. Recuerden que la fuente de corriente se destruye, o sea, se mata, haciéndola un circuito abierto. Y esta va a ser lo de compartir. Ah, ya se fue la compartición otra vez. Espérenme. Dios mío, esta cosa que le pasa. Ah, ok. Está broadcast. Ah, les decía, la fuente de corriente, lo que hicimos fue, la borramos y la dejamos como circuito abierto. La fuente de voltaje, la hacemos un corto, ¿verdad? Y, ¿qué procede? Pues, sería 5 más 7, paralelo, ¿no? Esto de aquí está en paralelo con 1. Y eso a su vez va a estar en paralelo con 6. Entonces, eso de ahí me va a dar la Z de Thevenin. Que ahora, ya será lo que salga, ¿no? Bueno, luego, ¿cómo hago? Digamos que, bueno, realmente eso se hace antes de dibujar lo que estaba aquí, ¿eh? Digamos que se debería haber hecho con las terminales abiertas. Me refiero a que se debió haber hecho con esto abierto, ¿no? Pero bueno, ya, se hace así y después se pone el corto y ahora sí se calcula el equivalente de Norton en las terminales. Perdón, el equivalente de Norton, pero, perdón, es la corriente de Corto. ¿Cómo se hace? Mi sugerencia es, hagan superposición. Es decir, hacen este dibujo, este mismo, pero nada más con una fuente prendida. Recuerden que la fuente de voltaje se apaga como un corto. Esta es una de un K, una de 6Ks, 5Ks, 7Ks, pero se muere porque está en paralelo con un corto. Miren, aquí está el corto. Se muere porque está en paralelo con un corto. Entonces, lo único que les va a quedar es que estas dos están en paralelo. Miren. ¿Ya vieron? De hecho, los tres elementos están en paralelo. Entonces, y de corto se calcula, y de corto prima, ¿de acuerdo? Es un divisor de corriente. Y después, hacen, por superposición, hacen la otra parte. Es decir, apagan ahora la fuente de corriente y dejan viva la fuente de voltaje. Nuevamente, aquí está la I de corto prima prima. 7, 5, 1, 6. Y este es 2.5. Y que vemos que esto de aquí es como si no estuviera. Entonces, ya mejor las quitamos, ¿no? Estas están en serie. ¿Ok? Y quizá para que les sea un poco más fácil ver el dibujo, bueno, perdón, las hacen en serie y luego éstas se la echan porque está en paralelo con un corto. Y hacen otra vez el dibujo. Digo, para que se vea como más este, claro. Yo les sugeriría eh háganlo a ver, vamos a ver. Me quedaría 12 fuente 2.5, 1 y y ese es el prima, ¿no? Prima. Y pues este, pues de aquí podrían ustedes hacer quizá un dos mallas si quieren, ya que sería lo más rápido y fácil. Son mallas triviales. Entonces, en la malla 1 y 1 y ese es el prima, prima. Que les va a quedar un sistema de la risa, realmente. O podrían ustedes optar por hacer una transformación de fuentes aquí. Eso en un video se explica cómo se transformación de fuentes dentro de cuando está ahí, cuando no está en la orilla. Aunque la pueden pasar a la orilla, les aclaro, porque la pueden dibujar de este. Ah, no, no, es cierto. No, sí, cómo no. Pueden dibujarlo así, ¿eh? Miren. Les voy a enseñar. Pueden dibujarla así. Ah, de hecho, perdón, alumnos, no había dado cuenta de eso, disculpen ustedes. Este nodo es este mismo nodo de aquí. Así, bueno, digamos que la residencia de 2 está en paralelo con un corto, ¿ya vieron? Entonces, esta también se muere. No, 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 no había fijado. Entonces, ahí ya tienen este, cómo sacar la corriente de corto. Es un albile de Ohm. Nada más está, el único circuito que vale es este. Entonces, si de corto es 2.5 volts entre uno, se hace 2.5 amperes. Entonces, suman esta más esta, ya tienen su impedancia de Thevenin, ya tienen su circuito equivalente. Y ya. Este, ya creo que me pasé el tiempo, ¿verdad? Sí, por 10.5 segundos. Entonces, si alguien tiene alguna duda de esto, pues te puede decir ahorita, o si no, pues ya me dicen después. Pero digamos que así es. Este está mucho más fácil, pero, repito, tienen que ver si este, el chiste es nuevamente, pues darse cuenta de qué método usar. Cuando resuelvan Thevenin, en este caso, superposición es un regalo. Pero se dieron cuenta, hay que echarle cerebro y darnos cuenta de que, lo que ahorita me di cuenta, de que estaban las dos en para, las dos resistencias estaban en paralelo con un corto. tanto aquí como aquí. Estas estaban en paralelo con el corto y estas también, nada más que aquí no me di cuenta. Hasta, si no, hasta que hice este dibujito. O sea, aquí, pues ya era directo por la ideón. Pero bueno, son cosas que pasan con la práctica, ¿sale? Dígame usted. Bueno, tengo una pregunta. Sí. Un poco de lo de superposición. Sí. Bueno, en este caso, en el circuito, en el penúltimo, por ejemplo, si en lugar de tener, bueno, ahí tenemos lo que es la fuente de 2.5 y arriba una resistencia. Sí. Si tuviéramos nada más la pura fuente y del otro lado, pues, lo que es la de 5 y la de 7, ¿se siguen sumando o hago alguna división de voltaje? Si nada más tuvieras, si no tuvieras el 1, tendrías un problema porque tendrías esto, mire. Tendrías la fuente en corto. No importa que tengas resistencia, ya viste que aquí, ya viste que se muere. Entonces, al tener una resistencia en corto, digo, una fuente en corto, es literal eso, tienes un corto, entonces el circuito está en corto. Entonces el circuito está mal, así está, el circuito está mal hecho, está mal, literal está mal hecho el circuito y eso no sirve. Eso no debe pasar. Entonces, si están en paralelo, ¿significa que están, que no existen? Bueno, que están en cero. El circuito está en corto, sí, ese circuito no es analizable, está en corto. Ah, ok. Sí, eso sí, es como si conectaras dos, un alambre en las dos patas de la pared. Es un corto, tipo, eso no se puede analizar, eso explota, ¡pum! Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, si no hay más dudas, ya los dejo ir porque ya son las once y nos vemos el martes, por favor. Les agradezco mucho y perdón que me pasé de tiempo. ¿Sale? Se me cuida mucho, paro la...